hola buenos días amigos saludos para todos esperamos que se encuentran bien el día de hoy pues estamos por acá en nuestra casita verdad ya que por acá tenemos ya un juan presente esperamos que ustedes se encuentren bien que dios los bendiga saludos para todos muy buenos días muy buenas tardes aquí son como las 10 ahorita espero que estén bien de salud y que dios me los quiera que anden y éxitos en sus labores y vamos a sacar las flores si ella tiene mucha semilla ya sea que ya se hizo vieja la mata banto como que ahí va a botar todo eso y ahí van a hacer más flor cortado y se ha lo cortado y se tira ya para que nazca ya ya que hoy ya no vienen pollo de afuera verdad ya no lo vienen a comer el otro día tiramos unas semillitas por ahí todos lo comieron no nació por ahí está don juan limpiando ahí la orilla de la hortaliza por ahí va a aparecer francisco anda haciendo un mandado anda en la garita de seguridad por ahí va a venir ya son bromas por aquí está la casa no ha ido a ningún lado y por acá anda magalí miren está haciendo limpieza así es amigo como pueden ver ahí están juan limpiando aquí está el palito de almendra miren ya está bonito ya tiene bastante hojita y ya va a empezar a hacer su sombrita ya por eso le van a quitar la flor un poco para que desarrolle porque como que le está tupiendo ahí también que sí sí así es por acá vi un mi pepino ayer será que nombre ahí lo vio ayer ahí está de ensalada yo dije ya me lo cortaron y ahí está el pepinito ah este es el palito de paterna ahí está el palito de paterna amigo amigo ahí va creciendo poco a poco y ahí siguen los pepinos ahí está el pepino de ensalada sí ahí está el pepino de ensalada ya está abandonado esto ya ya está lo que pasa que luego se monta tantito no lo limpia uno ya se monta sí sí yo creo que es una guía de pepino pepino de ensalada ajá sí por ahí está no ha venido Paco todavía por ahí va a venir Paco ahí está montado el ensalada ay déjelo porque ahí está la mata de pepino ajá lo que vamos a botar allá es la flor digo yo ajá ahorita lo muevo para allá sí pues creo que el tronco es este de ensalada ajá sí ese es ese es que está ahí donde está el almendro no bien hasta allá está ve hasta allá está entonces otro ajá sí pues por aquí tenemos las matas de flor que las vamos a sacar ahorita esto no lo comen ah pero no fueron estos fueron los los pollos vecinos ahora viene Francisco eh hola amigos saludos y misiones déjenme su comentario y su like va para la pila la base de las manos sí así es como pueden ver por acá está la hortalizita miren ahí voy a cortar mi tomate para mi chirmol ve ya están maduros si pueden ahí están están calmados miren amigos no todavía les falta ahí está ve ya para mañana digo yo esa nos toma aquí está ya está maravillita adiós varios las libras ya la libra va la mata chico llévalo para allá no las mata miren 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 aquí sí ay de veras ahí en esa en esa rama está montado ya ve y ahí se va a poner floreado si no lo cortamos los bajos espérate ponerlo encima de la pita digo yo no lo vas a cortar no va hay que bajarlo y cortarlo encima de la pita antes que jalen ahí se van a caer no esa es una mata entera ¿ah? esa es otra mata es la misma ahí ponerla encima ahí 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 está no esto ya no va ya no da sombra hay que dejarlo ahí botando ajá ahí van a crecer más no esto que sí es ah ya se teca para que no se engüeren sí puede también verdad ahí hay que caiga la mata no sí así es como huele la hoja del tomate sí ahí están los tomatitos ve esos están arriba los que están abajo son los que están maduros ahí los pueden gobear ahí ve ajá ahí están los que están maduros ya sí ah se está choqueando miren ay entonces hay que cortar hay que cortar hay que cortar si puede le pego hongo verdad hay que cortar el tomatito miren ahí está el papayal ¿no es papá? ponerlo en la mesa no estoy cortando con tronco si puede cortarlos con tronquito para que le aguante aunque sea para mi chile van a servir bien se pegó el papayal ahí está sí ahí está ah chico agarra los tomates tiene chiquitiva no lo vas a botar ay Dios un bebé tomate un tomate bebé aquí está el papayal don Juan pues sacamos la basura decía yo esa que está ahí esas matonas por ahí hay otro hay otra matita mira el gato sí hay que dejarla por allá están los tomatitos sí por allá por allá mira esa sí eso la dejamos aquí como surco ajá sí ahora la vamos a ir a poner ahora sí van quedando va quedando limpio la hortalizita nuevamente miren se choqueó verdad oh se cayó sí fue para que quede la misma semilla ahí viene Francisco con sus flores ahí las deja surqueadas por allá las va a ir a poner allá estaba la patrona jugando sí no se choquean ahí mijo ahí ve recto para allá sí regadas para que le hagan como que ahí va a botar la semilla ¿verdad? ajá ahí están los demás tomates démelos aquí ahí están sí pues ahí están están los demás tomatitos miren amigo sí pues ahí déjelo para la semilla ajá para eso mismo va a servir sí sí así deja los tomates en la mesa hay más gracias a Dios ahí los tomates ajá hay chirmol para el almuerzo ajá para pasar mañana está el día más sí sí es cierto aquí están floridas las cañas muy padre anda déjalo allá llévate las flores para allá ahí va a ir a las flores Francisco allá para adelante mijo para que le puedan salir más florecitas ahí regaditas en lo que es el patio y por acá tenemos la mata de sandía miren cómo se mira por acá está la sandía ya parece pelota ahí está miren amigos una gran sandía ay si uno lo toca no yo no lo toqué sabes no le pasa nada sí a ver si va a quedar limpio ahí todo el chipilín ya se habían montado un poquito lo que pasa es que por las matas del pepino también como es esa es la basura mijo sí hay bejucos como ahí hay siembra hay la mata de pepino pues no se podía sacar todo eso porque si no se corta la guía hay un pepino desde chiquito vengo viendo el pepino ahorita está grande Francisco viendo a qué hora crece el pepino desde que estaba bebecito así estaba estás viendo a qué hora sazona para comerlo sí así venía ya está grande sí decía yo todos los estreses los voy a cortar y se lo vas a comer ya nos comimos varios ya dijo varios usted y solo una mata hierro cuesta que pegue tal vez por la tierra digo yo ajá aquí está el pollo verde el pollo verde es el macuy el quilete por ahí está ven chulo está ahí está sazón ya le cortamos todos los retoñitos ya por ahí hay un pepino don Juan hay de los amarillos don Juan ahí hay otro lo puedo cortar será que está bueno este así es amigo pues por acá vamos a seguir limpiando esta hortaliza verdad para que quede limpio lo que es el quilete y el chipilín y todas las plantitas que están ahí va incluso las matitas de tomate les vamos a dejar este video por acá esperamos que les guste compartan nuestro video y suscríbanse al canal a Esperanza GT si así es amigos esperamos que les guste el video compartanlo y den sus likes y sus comentarios así es amigos todo esto que miran aquí es chipilín ya va si es chipilín entonces que tengan sus likes ahí amigos y sus vistas y sus comentarios y escríbanse ahí en nuestro canal Esperanza GT y que Dios nos los cuide y bendiciones para ustedes son muy buenos son muy buenos Dios y Dios